Hola a todos y bienvenidos a DressPKMN Bueno chavales, nuevo capítulo, parte número 54 de Pokémon Nameless Conseguimos la sexta medalla de la región del Lande Capítulo muy interesante contra un combate Mega Slowbro Que era un Mega Pokémon que no lo habíamos visto todavía Eso siempre se agradece Y nada, nuevo gimnasio, nueva ciudad Seguimos explorando un poco más de rutas Y nada, sin más preámbulos, adelante vídeo Pues ya estoy aquí, otro capítulillo más Vamos aquí, tenemos al Silvall el 76 Thororca el 78, Monster el 77 Megalopun el 75, Metagross el 77 Y Primarena el 83 Vale, si os acordáis en todo el capítulo Llegamos a la ciudad esta que no recuerdo cuál era Vamos a verlo rápido Ah, no sale Pues bueno, vamos aquí a Gracilipes City Nivel recomendado, nivel 70 Y vamos a ver qué nos depara este gimnasio Para la sexta medalla porque el último Fue bastante violento, a ver qué nos dice Oh, hola, has visto esas estatuas ahí Ellos te enviarán aquí si ellas te ven Tienes que estar, tienes que alejarte de su mirada Hay algunos botones en esas estatuas Pokéball Y que puedes usarlas para cambiar la dirección de las estatuas Vale, pues genial A ver Como podéis ver Aquí hay Pikachus O sea, podemos avanzar por aquí Pero ahí nos va a ver Y ahí arriba nos va a ver también Entonces Vamos a ver cómo ve esto A ver, a ver Vale, ahora cambiamos así con esto Y simplemente Tenemos que ir avanzando En fin Vamos a ver Lo que tienen Los entrenadores de este gimnasio La verdad tengo ganas de De pillar alguna experiencia Y a ver Duraludon Joder Pieza fuerte el capítulo Un Duraludon Vale, pues bueno Se va a comer el ataque La intimidación Lo único que Vamos a cambiar Y vamos a meter a Peralta Rápidamente Vale Utiliza Flash Cannon otra vez Que esto es Foco Resplandor Vale Duraludon muerto Bueno, están a niveles Están ya niveles Me están atrapando, eh Niveles Básicamente Pero bueno Kindra Vale, Kindra Fácil de vencer Este sí Aquí no tengo problemas Para vencer al Kindra Solo tiene dos Pokémon Vamos con Fuerza Lunar Y este Kindra Muertísimo ya Perfecto Porque más experiencia Mejor y más fácil Y ya está Vale Vencemos al Jetterman Seted Y nos da Buen dinerito Y bueno Vamos a seguir avanzando A ver si podemos A ver hasta dónde podemos avanzar Con los Pikachus así mirándome Vale Bueno, pues ya parece ser Que hemos llegado al final Lo único que yo quiero Luchar contra todos los entrenadores Y aquí hay otra Y parece que este Parece que este va a ir rápido O sea No es muy complicado este gimnasio Vale, tres Pokémon para ti Un Bileplum Interesante Hacía mucho que Que no veíamos un Bileplum Con lo cual este Va a ser relativamente sencillo Vamos con el afilado A ver si con un poco de suerte Le meto un crítico Y lo reviento todo un golpe A ver, venga Bileplum No, lo he aguantado En fin, ¿qué no vas a hacer? Vale, paralizador Genial Con lo cual Me lo va a paralizar Genial De puñetera madre O sea, voy a tener Voy a moverme ahora al final Y además Utilizo una Hiperpoción KG Y aquí la Hiperpoción Cura casi entero ¿No? Sí, efectivamente Vale Obviamente tenía que estar paralizado Ahora En fin, nos vamos a controlar Afilado Danza Pétalo me hace ¿Esto qué hacía exactamente? Esto no me acuerdo Sí, dañaba y ya está Sería dos turnos paralizado En fin, vamos a ver Danza Pétalo Vale, me hace Tres turnos paralizado Pero esto qué bromas es Cuatro turnos paralizado Confundido Vale Bueno, menos mal Se pega a sí mismo Otra vez paralizado Otra vez se pega a sí mismo Va a ir afilado Y muerto Madre mía Esto ha sido el combate Más extraño Que haya podido haber En fin Starmie Vale, Starmie tipo psíquico Vamos con Con Zoroark Y ya está Vale, vamos a ver A ver aquí Y me envías ahora un Starmie Pues muy bien Genial De puñetera madre Y esto, vale Vamos con Finta Illuminate Esa habilidad Ahora no me acuerdo cuál era Creo que era una habilidad Que lo que te hacía Era te aumentaba La... Bueno, ahora no me acuerdo Cuál era esa habilidad Y... Vale, Romero gana Envio un Glacium Sí, vamos a cambiar Y vamos a meter Al Megalopuni Illuminate Iluminación, obviamente Y esto, qué efecto tiene Iluminación en combate No tiene ningún efecto Vale, fuera de combate Duplica la posibilidad De encontrarse Pokémon salvajes Vaya mierda De habilidad O sea No tiene ningún efecto En combate Eso es una... Es peor que recogida En fin Utiliza Granizo Con lo cual Empezará a Granizar Y me... Y... Y... Me va a herir Y me ha hecho Tío, soy el Megapuño Tío Encima da un poco Se metes en este juego La verdad Venga Una Hiperpoción Cúralo ya Que no tengo todo el día Y... Vale Vamos a ver Vamos aquí con un golpe Karate Y... Fuera Ya decía yo Que esa habilidad del Star Mira, bastante Bullshit Vale It continues to hell Ya claro Obviamente Me da Me pega a mí mismo Joder, que lento es el combate Cuando va así En fin Golpe Karate Ahora sí, muerto Y ya está A la Freer Sparragos Blation Pilla la experiencia Megalopuni Que es el que... Encima no daban casi nada No daba casi nada de experiencia La verdad Pero bueno Vamos a ver si queda algún entrenador más En el gimnasio este Vale Si queda uno por ahí Y vale Ahora O sea, joder Qué fácil O sea, los pones así Los pones así Y ya directamente puedes pasar Dice Come on Let's rock Pues vamos porque... Mierda Tengo el Silvade jodido Vale Este es un rockero Rockero envía un Tauros Vale Va a ser vuelo de intimidación Es esto Vale Se come la intimidación Obviamente Le bajo el ataque Y yo obviamente También me la voy a comer ¿No? Obviamente aquí Aquí los dos Utilizamos la intimidación Y no Lo voy a cambiar Obviamente Porque no vas a resistir Vamos a meter al Megalopuni Bueno Megalopuni es de tipo lucha Se me saca un movimiento De tipo normal Lo voy a aguantar Vale Golpe Vale Me hace golpe Ahora lo hago También vamos con golpe Karate Es el día del golpe Karate No está en nivel 68 este Lo aguanta bien Vale Continúa con el golpe Y vale Vamos con golpe Karate Y fuera Dios Tauros Perfecto Primer Pokémon fuera Debilicado Nivel 77 Para Silvalli Bien Perfecto Bronzong Vale Bronzong Vamos con Peralta Que bueno Quizás casi Tendría que haber sacado Al Primarina Pero bueno Más que nada Para repartir un poco La experiencia Porque si no Bastante bestia va a ser esto Vamos con Terremoto Fin Este solo lo tengo Para Terremoto Porque los otros ataques Casi nunca los uso Bueno Avalancha Contra alguno tipo volador Y poco más Vale One shot Para el Bronzong Me parece brutal Porque aún casi En nivel 70 Les estoy haciendo un one shot Pero bueno Magnetrix Vale Pues perfecto Te voy a dejar Ya ni te cambio Y a ver Envíame a Magnetrix Nivel 70 Vamos con Terremoto Bueno Utilizará carga Vale Esto no No golpea Simplemente se sube El ataque Especial Creo Pero nada Fuera Terremoto Ahora igual Aguantas Magnetrix Muerto Y se acabó El combate Bueno pues fácil Solo había 3 entrenadores En este gimnasio Me ha decepcionado un poco Pensaba que habría Un cuarto al menos Pero bueno Oye mira No está de más La experiencia Y el dinerillo Vale Pues ya está A ver Básicamente lo que vamos a hacer es Ah mira Ese Pikachu ni me ha visto O sea lo que voy a hacer Es ir macular rápidamente Al centro Pokémon Porque ya El puzzle El puzzle ha sido Remaseo fácil Joder Donde está el centro Pokémon Esta ciudad es grande Yo que me quejaba De que las ciudades No eran grandes en este juego Pues aquí Aquí bien que lo son Vale pues vamos Ahora sí al gimnasio Ya sin más preámbulos Y sin más contratiempos Vamos aquí A ver al gimnasio A ver A ver que Pokémon tiene La pava esta Pero bueno Vale encima además Como podéis ver Las estatuas Es que me afecta Ala Fuera Ya está Por aquí Por aquí Por aquí Y ya está Que fácil Vale Francisca Hola Cronia Te gusta tu nueva casa Es suficiente buena para ti Dice De todos modos Desde que tú estás aquí Permíteme que me presente A mí misma Soy Francisca La líder de gimnasio De Gracilipis City Gym Bueno de gimnasio De Gracilipis Ya sé como de fuerte eres Pero como líder de gimnasio No puedo darte mi medalla Sin una lucha Vamos a hacer esto Vale pues vamos a luchar Vamos a ver que Pokémon Me sacas tú Porque de la última Con un Megalatia Salidia Nesquiel Y el Samasenta Freire Esparragos Vale un Slowbro Ah si estaba acordada Que tenía un Slowbro Estaba acordada Que tenía un buen Slowbro Vale bueno pues Mega Slowbro Lo vamos a ver Que creo que no lo habíamos visto Eh si obviamente va a ser Su Mega Pokémon Y no sé yo si hago bien La verdad Porque ahora lo va Lo que me va a evolucionar Y bueno al menos Tiene el ataque bajado Si me va por el físico de esto Ahí está el Megaslubro Sprite relativamente pasable Pero bueno Vamos a cambiarlo A ver si con un poco de suerte Me hace un Psych Y con alguna cosa así Y aquí Tiene la habilidad De esta de Olvidadiza Vale me hace Surf Uf esto va a doler Bueno le saco 7 niveles Pero Pero el Zoroark No es que se la hago Esté en defensa Vamos con Finta Di que si Pega por Stab Debilidad a favor Y a ver si le puedo Hacer un One Shot Lo dudo eh Que le puedo hacer Un One Shot Al Megaslubro Hostia ni de coña eh Ni de coña le hago Un Megaslubro Y me lo va a matar eh Me lo va a matar eh Este puto Megaslubro Me está dando problemas Este pago que le saco ahora Porque no tengo No tengo verdaderamente Es que tampoco es la mejor opción Porque Es físico Mira la guerra de DNA Haber hecho Volada Sombra Volada Sombra era especial Tengo que atacar Con movimientos especiales En fin Me la voy a jugar mucho Voy a tirar por fuerza bruta Y le voy a hacer hiperrayo Vale Se come la intimidación otra vez Si pero me estás haciendo surf Que es especial En fin Vamos con hiperrayo No se si lo Bueno Pego por esta Para favor Sin debilidad No se si lo matare Tiene buena defensa este tío Vale Si fuera Al menos lo hago un One Shot Y ahora aprovecho el turno Para cambiar Y no me como la pérdida Vale Guard de Boa Mierda Ahora me venía bien el Me venía Me venía relativamente bien El otro El Ah no Mierda Guard de Boa es de tipo Ada No 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 Mejor Metagross Mejor Metagross Y bueno Vale Metagross Y vamos a hacerle Puño Meteoro Y esto en principio Lo tendría que hacer Un One Shot Completamente Adiós Guard de Boa Perfecto Fuera Ya está Esto ya lo sabía Adiós Debilitado Siempre es bonito Ver uno Frostlass Frostlass te voy a dejar Mira Mira que te digo Te voy a dejar Mi vida es un Frostlass Nivel 69 Vamos con persecución Vale Impresionar Obviamente Me va a hacer retroceder No es muy eficaz Retrocedo Y bola Ostias Bueno claro Si es de tipo fantasma Claro que va a tener Claro que va a tener Bola sombra A ver cuánto me quita Bueno no mucho Pero lo aguanto bien Vamos con persecución Y esto espero Que lo haga One Shot Pero no No estoy No Ya decía yo que no Vamos a otra persecución Bola sombra Tío es que me 8 ¿Pedea? O sea le saco 8 niveles Y me 8 pedea Vale Cámate Vale Perfecto Adiós Adiós Frostlass Al menos Buena De esta Este combate me está costando Un poco más Pero bueno Poltergeist Macho que son todos De tipo fantasma Ahora Poltergeist nivel 69 Vamos con persecución Otra vez Bueno Al menos aquí Le doy Y este si este Ah Pues si lo ha aguantado Si Macho Todos tienen bola sombra En este juego ¿O qué? Pues este si que no lo aguanto Me lo ha debilitado Bueno si lo hubiese Lo tendría que haberme evolucionado La verdad No se por qué No lo ha dicho Pero Y a ti que te saco ahora Simplemente para repartir Un poco la experiencia Vamos con Mootsdale Completamente random Que saque a este Pero bueno Vamos con Avalancha Ya me voy a la sombra Pero bueno Bueno si no lo saco El Primariner Empiezo a hacer un swipe A todo En serio Tiene una 9 fallas De Avalancha En fin Mierda mismo Esto Putada Porque ahora lo voy a matar Ahora lo voy a matar Ahora lo voy a matar Y me va a llevar a mí Me va a llevar a mí Si Me va a llevar a mí Ahora Muerto Joder macho Pues me está tocando Un poco las narices Este En fin Adiós Peralta Y adiós Poltigase Vale Y encima ahora creo que Tengo que sacar un Pokémon Además Bueno pues vamos con Silvali Joder me había inventado A 3 Pokémon Bueno también No es que No es que está haciendo Mucho esfuerzo Para ganar este combate Zorork Vale perfecto ¿Quién tenía Esfera Ural? En este juego ¿No tenía alguno con Esfera Ural? No Creo que Mierda No tenía ninguno con Esfera Ural ¿Qué le puedo hacer? Vamos con Carra Metal A ver cuánto le quita Hace mucho tiempo Que no utilizaba este movimiento ¿En qué juego tenía Tenía uno con Esfera Ural? Mierda No le he quitado nada Hostia Ya empieza con las transformaciones Tío Que Zorork No tiene transformación Macho O sea Aprende del Asphire Red Entonces Zorork No es esto En fin Hiperrayo Le voy a Le voy a hacer un One Shot Con Hiperrayo fuera Y adiós Zorork Transformado Muy bien O sea Te crees mío Y Executor Pues Executor La verdad Espérate Que a lo mejor Me la voy a jugar aquí Completamente Pero lo tengo que cambiar Porque si no Yo iba a perder el turno Y Executor Me da que va a ser el Dalora Efectivamente No sabía por qué me iba a dar Forza Lunar Y fuera Y adiós Executor Dalora Ya me parecía yo que era Por cierto Que bajo tiene el cuello aquí Aquí el cuello no lo tiene muy alto Pero bueno Adiós Executor Dalora Podría haberse hecho una risa Y haber hecho un Sprite Como un Pokémon GO Que el cuello sale por arriba Pero bueno Fin Leader Francisca Me has vencido justamente Y sabía que lo podías hacer Esto Aquí tienes Tienes tu medalla Vale Pues bueno Y nos da la medalla Prisma Prismash Dice La medalla es la única La osuna es la única cosa Que le quiero dar Colonia También puedes quedarte con esto Y dice Esto sube El ataque especial de tu Pokémon Vale Pues no sé qué nos ha dado Nos ha dado una proteína O algo Ahora no me acuerdo El de este que te sube el ataque Y Por cierto Esto se ha desactivado Vale Pues no No se ha desactivado Vale Pues mira Oye Ya está Sexta medalla conseguida Medalla Prisma Aquí la tenéis Prismash Vale O sea Nos quedan dos Esta región tiene 8 gimnasios Larga de cojones Bueno Largo de cojones el juego este Y Nada Vamos a curarnos A ver Y lo que vamos a hacer Es ir a la ruta Porque no sé cuánto tiempo Llevo grabado A ver He hecho un vistazo 13 minutos Joder Aún puedo grabar 7 más perfectamente Vale Pues Ahora estamos aquí En Gracilipestown Y la verdad es que Ahora no me acuerdo Exactamente para donde tenía que ir Creo que tenía que bajar hacia abajo A ver ¿Dónde está el mapa? Tiro Todo un mapa aquí Sí Efectivamente Tengo que volver Por Sassurea Paz Y llegar aquí Al Polygonum Paz Vale Sassurea Paz Vale Por aquí abajo Coño Contra este tío No había luchado Mis Pokémon son fantásticos Te enseñaré Coño Qué raro Pensad Este tío no lucha el otro día Sosback En su forma Invierno además Nos había llegado aquí Estaba en todas las formas Bueno Este tipo Tipos de tipo planta ¿No? Aero afilado Tío O sea No puedes fallarme Aero afilado Ahora Hay un Sousback Debilidadísimo Y fuera Buena experiencia Que he ganado Sin de Sin de Sin de Reis Hostia Bueno sí 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 Claro Hemos visto a Rilabum Hemos visto a Al Inteleon Y creo que sin de Reis También lo habíamos visto En fin Bueno Ahí está Sprite feo de cojones Pero bueno Hostia Mierda Pues esto me va a doler Me ha hecho contrata Que Hostia Si me ha dolido Fin Hiperrayo Fuera Y se acabó O sea Cuando los tengo que hospedar Hiperrayo Es lo mejor La mejor opción De todas Vale Adiós Sin de Reis Bien Buen Interesting Y nada Vencemos a algún Trainer Eli Y Buen Buen Enerillo Bueno Lo único que ahora me toco Un poco las narices Porque Me da bastante palo Me voy a curarlo Con una Hiperpoción Y fuera La verdad Iba a curarme Al centro Pokémon Pero he dicho ¿Para qué? ¿Para qué? A ver Vale Sasurea Paz Pero si Aquí ya habíamos venido Espera Bueno Vamos a ver Por aquí Que hay Porque Lo que me pensaba Es que había luchado Contra este Pavo La verdad A ver ¿Dónde están los repelentes? Repel Super Repel Sí Pues sobrado Tengo 27 A ver Vamos por aquí A ver Agua Si contra este Ya habíamos luchado ¿No? Si efectivamente Vale Y ahora es por aquí Poligón Un Paz Vale Perfecto Vale Por ahí no hay nada A ver ¿Tú qué serás? Un Battle Messenger Ah no Este no es un Battle Messenger Este es un entrenador Vale Pues bueno Vamos a ver contra ti A ver Chico joven O lo que seas Un niño Que tendrá Pokémon Que tendrá Pokémon Al nivel 70 En fin Cacturn Hombre No está de más Ver un Cacturn Hacía mucho Que no veíamos ninguno Bueno Creo que no sé Si habíamos visto ninguno En esta guía De hecho no sé Si estaba en el juego No es un Pokémon Que me apasione Pero bueno Oye mira Un poco de variedad Que me quejaba De que me había Crowdount Vale Crowdount Vamos con este Drax Encima este está Al nivel 75 Y vamos con Golpe Karate Y muerto Me viene bien Que sea de tipo siniestro Perfecto Subirá Ah no he subido A nivel 76 Peliper Vale Peliper Peliper Hostia Peliper es un problema grave Peliper no tengo De verdad Nada para contártelo Mi único Es que saca este Hace la avalancha Y fuera Vale Si Menos mal Porque me llega a atacar Con una hidrobomba Con algo extraño Y estoy bien jodido Gracias Nivel 78 Para el Peralta Matchdale Y Vencemos al Johnster Cordel Vale Pues ya está Fuera Uno menos Esta ruta Me la quiero ventilar En este capítulo Si puedo Ahora voy a ventilar Lo más rápido que pueda A ver Por aquí no hay nada Efectivamente Vale Vamos contra ti A ver Tú que tienes Dice No puedo esperar Para enseñarte El verdadero poder De mis Pokémon Pues bueno colega A ver tú que tienes Dos Pokémon para ti Un Magnétric Otro más Segundo que vemos En este capítulo Vale Vamos aquí Intimidación Te lo comes Venga Hyperrayo Fuera Friar espárragos Y ya está Que no tengo Todo el día Adiós Magnétric Aquí más Vamos a sacar Absol Vale Perfecto Absol Esto me va a permitir Subir al Dedraxer Al nivel 76 Que por cierto Me están pillando Los niveles Bueno estos son fáciles Porque los entrenadores Random No están a mucho nivel Pero los líderes De gimnasio Me están atrapando En mis niveles Y voy a perder Todo lo que había conseguido Venciendo la liga de 100 Que por cierto La liga de 100 A nivel 66 Cuando esta región Está toda a nivel 70 Es demasiado Es demasiado Es demasiado bestia O sea La liga de 100 No tendría que estar A nivel 66 Tendría que estar A nivel 50 y algo La otra tendría que estar A nivel 66 Para que aquí llegase Digamos a nivel 70 Vale Un entrenador Cosplay Pokeball Vale Perfecto Aire afilado Lo ha aguantado Puño Puño trueno Un Galvántula Galvántula Puedo aprender Puño trueno Un poco extraño ¿No? Galvántula Muy raro En fin Ninetales Vale Hostia Puede ser el Dalola No creo que el Dalola En este juego No lo he visto Vale pues si Por hablar En fin Fuerza lunar Y no creo que lo mate Pero bueno En fin Ninetales De Lola Debilitado Digo No lo he visto No lo he visto Me sacan un Ninetales De Lola Vale Vamos con The Draxer A estrenar nivel Golpe karate Y Hostia Aguanta Madre mía Hijo de mi vida Golpe karate Ahora si Y digo Muerto Vale pues Adiós Y vencemos Aquí A la camufladora Irene Vale pues fuera Camufladora Irene Adiós Ahí te dejamos Vale pues Tenemos que volver Por aquí Pero bueno Si vamos a poner otro Para evitar Pokémon salvajes Indeseables Y por aquí Vamos a ir Por aquí A ver No hay nada más Por aquí Esta será Esta tipa es la Battle Messenger Vale no No me importa Joder esto es un poco extraño Tampoco ahí no hay nada Vale A ver un pescador aquí Dice espera un segundo Creo que he pescado algo grande Pues bueno Vamos contra el pescador este Fisherman Tommy Hostia Aluminium Cuatro Pokémon Madre mía Cuatro Pokémon Que coñazo máximo En fin Vamos Aire afilado No se porque les ataco Con aire afilado Me ha dado Para el viento plateado Vamos con guerra Hace remorino En fin Me atrapa en el remorino Garra brutal Y fuera Aluminium Debilitado Que más me sacas Un Poliurath Vamos a sacarte Y hacer bote No se me ocurre otra cosa De momento En fin La verdad es que aquí No tengo nada Con los de tipo agua Y los de tipo planta La verdad No tengo ningún Bueno si tengo Puño de fuego En este Pero bueno Adiós Poliurath Flowchel Vale Flowchel Odio este Pokémon Ya os lo he dicho Aquí no tengo nada Para cuntearle Porque solo lo cuntea Planta y eléctrico Y el aire afilado Le quería hacer hiperrayo Bueno no está malo Que le he quitado En fin Vamos con garra brutal Y ya está Flowchel debilitado Un problema menos Y su último Pokémon Un Lanturn Peralta Terremoto Fuera Y a rezar Que no me hagan a hidrogoma Bueno está en nivel 63 Al igual me he hecho peleas Por muy silencio Que sea el matchday La diferencia de niveles Es estratosférica Y este Lanturn No lo aguanta Para nada Vale A ellos Lanturn Piar web experiencia Y emencemos al Fisherman Tommy Dice he perdido otra vez Pues si Has perdido otra vez colega Vale Vamos a ver por aquí Es que me quiero quedar A las puertas de la ciudad En este capítulo Y no sé si voy a poder Pero creo que si Vale Viscantustown Oh mítico Viscantustown Vale Clamper Junta el Gorbis A ver Aquí hay una casa Vamos a explorarla aquí Directamente Vamos a ver lo que hay Dice Oh no Dice He encontrado 5 Pokédolares En sus Pokécuartos En sus zapatos No puedo creer Que sea una Egg Money Eso no sé muy bien lo que es No sé cómo traducirlo A ver Pero bueno Dice Dice que está aquí Para aprender a nadar Y que hay muchos buenos nadadores En este sitio A ver aquí Hay un tipo En el centro Pokémon Vale Y dice que esto Es un líder De gimnasio Que era un pirata En la región de Valo Y que por eso No puede volver a la región de Valo No me acuerdo cuál es la región de Valo No sé si es la de Victory Fire Ya Pero bueno Y la verdad es que no sé cuánto tiempo he grabado Vale 21 minutos Pues yo creo que es un buen momento Para dejarlo aquí en mis cantos town Vale En el siguiente capítulo Exploraremos la ciudad Y intentaremos ir a por la séptima medalla En el gimnasio Y ya solo quedará una Que está escondida en un sitio Que ya lo veremos Y nada chavales Yo lo dejo aquí Espero que os haya gustado este vídeo Sabéis darle like Y nos vemos en la siguiente parte De mi guía de Pokémon Nameless Hasta la próxima Adiós